... Mira, lo primero es que yo debo ser uno de los alcaldes que más asisto a mi despacho día por día. Lo que pasa es que a mí me ven mucho la gente pobre de los barrios, a lo cual les lo atiendo. Es decir, no hay ausencia. Yo estoy tan apegado a mis deberes en este ayuntamiento que yo tengo 45 días que no veo a nuestro querido y actual presidente, el licenciado Luis Abinabel. 45 días tengo por mi ocupación aquí en San Francisco de Macorí.